Música Ya se murieron Sabes que compañero, chingaste a tu madre Uno se fue a la derecha Joder, poder Te cae gente, te cae gente atrás Alguien me puede dar una manita ¿Quedo a un lado? Nada Cállate pendejo Pero lo maté puro Ahí está el primero ¡Ah, verga! Te digo, me quedo sin balda Y aparte de todo ya están armados Exactamente Mira, por ejemplo ya voy a agarrar un pendejo aquí A otro pendejo Luego es el poder que no puede Andale pendejo Andale pendejo Por pasado de verga con mi carnal Abatido Subió, 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 subió Qué pendejo es tú ¿Qué chingaste eres tú? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cosada del sujeto! ¡Vete, vete, 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 vete! Muerto ese No Aguas con la piedra Muévanse, muévanse, muévanse Gira de Kong, gira de Kong Nos puedes dar un autorrest también Si quieres Ya está marcado ¡Buenas chingao! Que se va a chingar a tu puta madre ¡Rebata mi cabrón! Abajo, vámonos, vámonos chingados ¡Meloeling con la piedra! Daño crítico, daño crítico ¡Buey, vete! AjTe ¿De dónde andan? Ya lo vi Es que me cagadorece me acabo de evitar ¡Andas! 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 ¡Ah, esta madre! ¡Cállate puto marica! Te dég�s No, ay, me golpeé ese güey Sin que fueran luchitas, canijo Estás sin placas, estás sin placas Arriba, arriba hay otro Aquí va uno Déjame matarlo para hacer mis puntos, ¿no? Porfa Ah, Simón Yeah, you bitch Cállate, shut up, bitch Simón, vamos a la zona Los vienen abajo Yo también me quedé sin vader, vale, en grillo Aquí hay armas, aquí hay armas No, 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 no Están ahí, vamos con Draco Están ahí dentro, güey abatido 1 muerto baja confirmada que tal esta poder abatí a 1 buenisima buena bajo por mis armas ahi aqui esta el otro buenisima callate quieres placas 1 2 3 buenisima jajaja ves algo y lo desmadras no 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 ya lo vi donde? muerto no mames jajaja ya salio abatido en la marca azul abatido los dos me estan disparando puta madre abatidos al fondo me abatido los dos me estan disparando puta madre abatidos al fondo me estan disparando me estan disparando pura madre la piedra de cong we aguas vale ya empezó ya wey bueno ya mate a uno ahora la caja donde va a caer Puedes pasar por esta caja Tengo un equipo aquí wey, maté a uno Tengo un al lado mío wey Vete dracon, vete Muerto Buenísima, vuelvo a subir No tengo nada La flecha va cayendo Ya lo maté El que cayó No Pero su equipo viene por mí Me quedé sin bala, paro Estabas mamando palo jete Estabas mamando palo, pinche muerto De hambre Me quedé sin importación Están observando Me quedé sin importación Me quedé sin importación Sobre la operación local No 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 ¿Nos No 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 ¿Tienes gente en la casa? ¡Me encontré en mis copas! ¡Ay, qué bonito! Otra vez piedra de... Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos! ¡Felices Juegos!